La primera propuesta que pienso que puede de alguna manera direccionar algunas cosas de llevar la experiencia de Durán a muchas partes, a través de las redes sociales, yo pienso que es más importante que se lleve fuera del municipio, creo que tenemos que preparar con el ejemplo nosotros primero, y en parte de rescatar eso, este municipio tiene 137 instituciones educativas, y un punto de honor que creo que pudiéramos nosotros recuperar y hacer promoción de la experiencia de Durán, es que nosotros a partir del programa, más o menos siempre, que lo deben estar desarrollando todas las instituciones educativas del municipio, un elemento muy importante es que cada vez que se desarrolle el programa, una de las experiencias que se pueda colocar, digamos como referencia en el municipio, de cómo se puede desarrollar este proceso de agricultura urbana, es casualmente la de Durán. Si bien podemos ir construyendo otros materiales audiovisuales, digamos en el corto plazo, en el mediano plazo, pero bienvenido, pero en las primeras de cambio pudiéramos utilizar la experiencia de Durán para hacer, digamos, el primer frente, digamos, de desarrollo para el incentivo. Entonces, uno de los elementos que quiero plantear es que a través de la dirección principal de educación, bien sea vía zona educativa, o bien sea vía municipio, o por lo que es la parte de la alcaldía, pudiéramos colocar esta experiencia para que una vez en manos de ellos, bueno, se pueda masificar y llevar a cabo uno de esos sectores educativos. Lo otro no es bueno. Dentro del Liceo Alberto Espí, donde me desempeño como profesor de la docencia, tenemos una experiencia, vamos a decir, relativamente importante por cuanto tenemos una matrícula que afronta los mil estudiantes, mil largos estudiantes. Nuestra cartina escolar, diariamente, echa a la basura cinco mil vasos plásticos. Ya, ya. Y estamos ahorita, pero es un plan de tratar de sostener las dos pelotas en el aire. Entonces, sostenemos el rollo de las dos pelotas en el aire y al mismo tiempo como dos respuestas desde lo agroecológico a todo el problema que tenemos a nivel nacional. Entonces, pero tratando de sostener las dos pelotas en el aire, es un propuesto un plan que, con el favor, les digo que esta semana debemos completarlo, ya definitivamente, con esa cantidad de vasos plásticos, vamos a empezar a capturar y hacer pequeños, digamos, pequeños semilleros de, bueno, de diferentes grupos, de ellos, tomate, ají y pimienta. La idea es construir un polo que pueda servir en dos direcciones, uno para capturar semillas y otro, al mismo tiempo, para, bueno, tener una, digamos, un cúmulo de productividad en este tipo del producto. Lo que producamos en cuanto a plantas, lo vamos a llevar a unos gobiernos escolares que tenemos en el plantel, que tenemos 42 gobiernos escolares. De esos 42 gobiernos esperamos, bueno, sacar los productos más o menos importantes y de una vez continuiría y darle forma al pacto de semillas. Si eso lo hace, el alberto es solito, solito. Imagínense las 137 instituciones educativas que pongan en que de las 137 logremos hacer 300. Eso significa que tendríamos aquí una bananca, un último petón, que pudiera, bueno, de alguna manera impulsar el municipio, bueno, por todos los costados, sí. Entonces, en una vía que pudiéramos utilizar son las instituciones educativas. Así que esa experiencia que presentaron al presidente de Simón Rodríguez, es una experiencia que puede masificarse, que debe masificarse. Lamentablemente, no está aquí, pero ya diga que está el director del plazo de educación acá, en este reunión, para que tengan esos dos puntos de honor y que puedan utilizar y que puedan utilizar el plazo de este plazo, en esta ciudad de Simón. Bueno, se pide ya, muchas gracias.